Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Raimundo Espinosa. Nos esperamos el día de mañana, miércoles 25 de septiembre, en el Hotel Deseo. Para nuestro evento en la noche de música electrónica, esperamos que puedan asistir. Gracias. ¿Qué tal banda? Mi nombre es Diego Macías, pertenezco a disieras como Street Digital, WeArg Records, TRR Label. Y mañana tendremos una presentación aquí en el Hotel Deseo. Entonces, pues esperamos que vengan a bailar sabroso un ratito. Por aquí nos vemos en Playa del Carmen. Gracias. Gracias.